Somos las que escuchamos tus preguntas, quejas o sugerencias. A las que quieren congelar un sueldo que ya está bajo cero. Las que llevan años y años con un contrato de obra y servicio. Las que trabajan sin parada hasta 11 días seguidos. Y todo para vivir con el miedo de que subcontraten a otras. Que ni siquiera sepan lo que es un convenio colectivo. Y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Sin descansos. Porque si algo sabe hacer Endesa es cerrar los ojos. Creemos en los derechos de los y las trabajadoras. El mundo, it keeps on taking it.